La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Sanforo, ha detenido a un vecino de la localidad cordobesa de Santaella como presunta autor de un delito de contrabando y otro contra la propiedad industrial por falsificación de tabaco tras encontrar e incautar 494.500 cajetillas de tabaco falsificado en una nave de un polígono industrial de la capital, valorados en 2,17 millones de euros. La investigación se inició a principios de año tras detectar que un grupo de personas podría estar dedicándose en Córdoba a la adquisición, almacenamiento y posterior distribución de grandes cantidades de tabaco falsificado. Fruto del dispositivo establecido, la Benemérita localizó en las inmediaciones del polígono industrial un camión que realizaba actividades de descarga en una de las naves adoptando sus ocupantes grandes medidas de seguridad. La actividad observada en la nave hizo a los guardias civiles proceder a su inspección, lo que permitió localizar en su interior un total de 33 palés que contenían las cajetillas de tabaco falsificado de dos conocidas marcas que fueron aprendidas. Ante ello se procedió a la detención de la persona que se encontraba en la nave. No se descartan nuevas detenciones puesto que la operación continúa abierta. La operación ha sido llevada a cabo por el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la unidad orgánica de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.